Bueno, ya está Sammy Sandoval preparado, acordeón al pecho indicativo que viene otro exitazo de la triple C grande de Guanamá Así que amigas y amigas, el éxito titulado, me vas a llorar Ay, Diana, mírenlo Y sé que vas a llorar, porque me busqué si yo no estoy, cuando te encuentres solo, me vas a llorar Y vas a llorar, cuando te parte mi corazón, cuando te parte mi cuerpo Tú me vas a llorar, vas a terminar, arrepentido de todo, tú no me dirías de otro Oh, la finalita, también afinada Cuando llegues a casa, no me encuentres nadie Yo sé que vas a llorar, porque me busqué si yo no estoy, cuando te encuentres solo, me vas a extrañar Y vas a llorar, cuando te encuentres mi corazón, cuando te encuentres mi cuerpo Tú me vas a llorar, vas a terminar, arrepentido de todo, tú no me dirías de otro Tú me vas a llorar, tú no me dirías de otro Mas todo lo mismo que yo, por eso piensas mojado Y vas a llorar, y vas a llorar, te encuentres mi corazón, cuando te encuentres mi corazón Por eso piensas Antes de marchar Porque un amor como el mío No lo vas a encontrar Con el certificado de autenticidad Un amor como el mío Te encontrarás Y cuando estés solo Vas a llorar Gracias Johnny Esperá trate Una mano como el mío Y cuando estés solo Vamos entre media, media Vas a llorar Vas a llorar Y cuando estés solo Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Y cuando estés solo Vas a llorar Hey Johnny A media con Sammy Sí, cuando se acaba le aviso Un amor como el mío Te encontrarás Y cuando estés solo Vas a llorar Un amor como el mío Te encontrarás Y cuando estés solo Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Y cuando estés solo Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Y cuando estés solo Vas a llorar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Amploma, Paulino! ¡Inicio! Vas a llorar, vive ahí Vas a llorar, porque te vas de mi lado Vas a llorar, cuando te falten mis besos Vas a llorar, cuando te falten mis besos Vas a llorar, cuando te falten mi cuerpo Vas a llorar, cuando me besas con otro Vas a llorar, sufrirás por los celos Vas a llorar ¡Ay, Rene! Dios me da bata que no viene quejar ¿Quién es eso? Vas a llorar, ahí, ahí Vas a llorar, porque te vas de mi lado Vas a llorar, cuando te falten mis besos Vas a llorar, cuando te falten mis besos Vas a llorar, cuando te falten mi cuerpo Vas a llorar, cuando me casas con otro Vas a llorar, sufrirás por los celos Vas a llorar Vas a llorar, cuando te falten mi cuerpo Vas a llorar, cuando te retrouveras Vas a llorar, cuando te falten mis besos Sin veras problemas no tienes Hey, t endorse crimen Ay, 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 ay. Colabrilla, colabrilla, colabrilla. Ay, Marley, me tengo un parejo. Mírales piquetito a Adela. Ahí está, ahí está. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!